Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora al canal VoxBuf, a Blogs El Tiempo de Palabras Más. Y quiero darles la bienvenida a esta exclusiva con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y primero agradecerle a ella por abrir el espacio en su agenda y atendernos para algunas preguntas que tenemos acerca de que ya va a entregarse este periodo y esta administración del presidente Iván Duque. Bienvenida, doctora Marta Lucía Ramírez. Muchas gracias, porque siempre nos abre las puertas en el escenario donde esté para hablar, para hablar del país. Alberto, con muchísimo gusto, con mucho cariño. Uno siempre tiene acá tantas actividades. Hoy estamos acá en doble empalme, como sabe el país. A mí me toca hacer el empalme de la vicepresidencia de Colombia, con tantos temas que trabajamos acá, la equidad de género, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Los temas relacionados también con el crecimiento económico y el empleo, el tema de los océanos y la sostenibilidad. Hay muchos temas. Y aparte de eso, la cancillería, los desafíos de la política exterior. Pero siempre es un placer, Alberto, sobre todo por la seriedad, por el rigor, por la transparencia con la cual de verdad se ha conducido este canal. Porque creo que hoy es tan importante como nunca que podamos tener confianza, que haya de verdad la seguridad de saber que no hay agendas ocultas. Ahora que estamos oyendo tantas cosas que desafortunadamente algunas personas, cuando tienen el poder de un micrófono, realmente utilizan ese poder en beneficio personal o lo utilizan con agendas ocultas, entonces siempre tendrán ustedes en mí una persona dispuesta a compartir con este trabajo que están haciendo de tanto rigor para informar a los colombianos. Muchas gracias, vicepresidente. Yo quisiera, de todos esos temas que usted numeró, vamos a tratar en estos 30 minutos sacar esos temas. Y quisiera empezar por los Consejos Nacionales de Juventud que se instalaron ya esta semana. ¿Cuál fue la participación? ¿Cómo estuvo ese apoyo de parte del gobierno para los jóvenes? A mí me parece que esa es una de las cosas más fascinantes que sucedió en el año 19. Recordemos el año 19 fue un año caracterizado por una gran tensión social, no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina. Allí fue donde tuvimos el primer campanazo de cómo se estaban utilizando las redes sociales para destruir, para convocar a hacer daño realmente a la ciudadanía a través de la destrucción masiva, a través del vandalismo. Vimos que el primer país que sufrió eso fue Chile, a finales de octubre del 2019. A nosotros después, a mí personalmente, me llamó quien era entonces vicepresidente de Ecuador, que estaba hoy ante el gobierno del presidente Lenín Moreno, y me dijo, ojo, tenemos información de que esta andanada que viene contra Chile va a venir también contra Ecuador y va contra ustedes en Colombia. Hay que estar muy atentos. Y yo le comenté al presidente Duque en ese momento, le dije, parece que esto no es algo aislado, no es solamente allá, parece, y así fue. Vimos nosotros cómo se repitió después el guión en Ecuador, con destrucción, con vandalismo, y también vino a Colombia. Y entonces acá tenemos esa primera realmente llamada de advertencia. Tenemos que lograr que ahora todo este uso de los medios de comunicación facilite la capacidad de expresión, la capacidad también de aportar, de opinar, de participar. Lo más importante es la participación de todos los ciudadanos, jóvenes, personas mayores, gente adulta, inclusive gente de la tercera edad que también tiene mucho que aportar. Y nosotros en ese momento, la verdad es que vimos, acá tenemos que mejorar quizás nuestro estilo de comunicación. Y yo le propusí al presidente llevar a cabo esa conversación nacional. De hecho, teníamos pensado hacer una conversación durante todo el año 21, sobre todo una conversación en perspectiva, pensando que nuestro gobierno realmente iba a lograr tantos avances en el tema económico, en el tema de sostenibilidad, en el tema de equidad de género, y que queríamos cerrar el gobierno realmente con una conversación que nos permitiera imaginarnos a todos cómo creemos en la Colombia del tercer centenario. ¿Qué estamos dispuestos cada uno de nosotros a hacer para que cuando Colombia cumpla 300 años, de verdad sea un país que esté en los primeros lugares en materia de desarrollo, en materia de progreso, en materia de paz? Pero cuando se vino esta situación, pues le dije al presidente, anticipemos nuestra conversación nacional y establezcamos una manera de diálogo distinta con los jóvenes. Todo esto que ya está diseñado, podemos traerlo un año antes y se inició esa conversación nacional. Y encontramos entonces que ante el descontento, ante toda esta gran prevención ciudadana que había, la gente reaccionó bien cuando el presidente hizo ese llamado, le dijo vamos a hacer una conversación nacional, quiero saber cuáles son los temas que inquietan a los colombianos, quiero que podamos conversar sobre esos temas, que identifiquemos soluciones, que identifiquemos acciones de parte de todos, del gobierno nacional, pero también los gobiernos departamentales, municipales, y también de parte de la ciudadanía. Y así entonces empezamos esa conversación nacional que tuvo distintos ejes temáticos, había mucha gente preocupada por el desempleo y por el crecimiento de la economía, mucha gente preocupada por la implementación del acuerdo con las FARC, muchos jóvenes realmente descontentos porque sentían que no tenían canales de comunicación y expresión, tenían escepticismo, escepticismo y entonces esta conversación nacional fue fundamental porque allí los jóvenes dijeron queremos que se organicen estos consejos de juventudes. Esto ya estaba previsto en la ley desde antes, pero se los habían dejado en el tintero desde muchos años atrás. Y los jóvenes insistieron, insistieron el presidente Duque dijo, por supuesto que sí, vamos a instalar los consejos de juventudes, que es la primera vez que se hace una elección popular donde los jóvenes eligieron para ellos y escogieron realmente esta gran cantidad de consejeros de juventud, 49 consejeros que en este Consejo Nacional de Juventudes van a tener un protagonismo y una responsabilidad enorme estar allí aportando, escuchando, haciendo seguimiento a la labor que se hace en lo público, pero también aportando sus ideas. Y esas ideas se van a oír y se van a tener que tener en cuenta. Colombia está dando un gran ejemplo en esta materia y por eso he querido hacer el recuento. Cómo vivimos un momento de tanta tensión y pudimos a partir de allí construir algo tan positivo y tan innovador en materia de política pública. ¿Cuán importante es el rol de los jóvenes? Porque algo que generó el molestar social, tanto en Chile y como ahora en Colombia, se le atribuye muchas veces a lo que fue la reforma que estaba pasando el gobierno nacional, la de Carrasquilla. Se hablaba que los jóvenes tuvieron un gran protagonismo en ella, pero evidentemente se ve que sí se necesita una reforma. Entonces, ¿cuán importante fue ese rol de los jóvenes para el resultado que se tuvo ahora en estas elecciones? Yo siempre he creído mucho en la participación de la juventud. He sido candidata a presidencial dos veces. Las dos campañas presidenciales mías las saqué adelante con la participación en un 95% de gente joven en todos los cuadros de mi campaña, haciendo programas, haciendo el trabajo político y demás. Luego, aquí hay que partir realmente de la base, que tenemos una juventud capaz, una juventud preparada. En algunos sectores de la juventud todavía no hay el nivel de formación suficiente, por ejemplo, en materia política no hay suficiente formación universitaria y por eso también insistimos en este gobierno, en que uno de los grandes cambios que tenía que dejar este gobierno era garantizar el acceso a la educación universitaria para los jóvenes. Y eso va a ser realmente algo que genere una oportunidad enorme de crecimiento, de progreso, de desarrollo para Colombia. Pero yo sí creo que los jóvenes han aportado y tienen que seguir aportando al desarrollo nacional. ¿Qué sucedió en el año 2019? Quizás los argumentos eran distintos. En el 2019 estaba, sobre todo, una campaña muy dura a través de redes sociales diciendo que este gobierno estaba terminando el acuerdo con las FARC, que estábamos abortando el acuerdo, que no se iba a implementar el acuerdo. Había también desde ese momento también las preocupaciones en materia tributaria, porque recordemos que al comienzo de este gobierno se presentó por parte del ministro Carrasquilla también los elementos de una reforma tributaria y digamos que estuvo mal manejada la comunicación, aunque los elementos de la reforma fueran positivos. De hecho, buena parte de la reforma a la que ha hablado el gobierno electo, algunos de los miembros del gobierno del presidente Petro, es una reforma que va a tener los mismos contenidos que tenía esa reforma. Entonces, eso nos muestra que fondo y forma son muy importantes. Hay que hacer una reforma que de verdad nos permita a nosotros que todos en Colombia contribuyamos a unas finanzas públicas sólidas, que contribuyamos en la medida en que haya rentas, en la medida en que haya ingresos. Nadie pretende que la gente que no tenga un ingreso vaya a pagar impuestos, pero cuando hay renta, cuando hay utilidades, cuando hay unos ingresos estables, es lógico que todos aportemos un poco menos, un poco más en función del ingreso. Pero yo creo que hoy por hoy lo importante del país es mirar hacia adelante. Ya no es tanto las culpas hacia atrás, quién tuvo la culpa, por qué no lo comunicaron mejor. El presidente Duque tan pronto vio esa reacción tan fuerte que se dio en el año 21, porque son dos momentos distintos de protestas, el 19 y de nuevo el 21. El 21 fue un momento terrible, porque es que en el 21 veníamos de llevar ya 18 meses de confinamiento, 18 meses con muchísimos sectores de la producción afectados, algunos cerrados todavía, otros muy afectados por lo que había sido ese confinamiento. Un país totalmente perplejo por una pandemia y sobre todo mucha gente diciendo, perdón, Alberto, que era que no íbamos a vacunar, que no había vacunas, que el gobierno era incapaz de vacunar. Entonces fue este trabajo a través de las redes para provocar toda esa desestabilización, para provocar esa desconfianza, para provocar en un momento donde había tanto temor de la gente a contagiarse, un temor adicional a que no lo iban a vacunar y que tenía que seguir encerrado y que iba a perder su empleo. Entonces fue de verdad una situación muy delicada, donde el presidente Duque dijo una nueva reforma en estas condiciones no se puede hacer como está prevista. Vino el cambio del ministro de Hacienda, llegó José Manuel Restrepo, le hizo cambios a ese texto de la reforma. Y bueno, Colombia es uno de los pocos países que logró hacer una reforma tributaria en medio de una pandemia para generar unos recursos que eran indispensables para tener programas de ayuda social, como el ingreso solidario, como por ejemplo expandir todos los programas de adulto mayor, todo lo de jóvenes en acción, todo lo de familias en acción. Para eso había que conseguir recursos y se hizo esa reforma tributaria. Ha sido un tiempo difícil, Alberto, pero en esto la participación de la gente joven obviamente ha tenido, digamos, matices. Hay gente joven muy preparada que ha contribuido con ideas, con aportes, que ha reconocido las cosas buenas del gobierno. Ha habido gente joven que lamentablemente también la han utilizado en algunos casos, pero yo creo que en su mayoría la participación de los jóvenes ha sido constructiva, ha sido positiva y por eso digo ahora hay que mirar hacia adelante. Y este Consejo Nacional de Juventudes va a ser una herramienta maravillosa para que la juventud esté mejor informada a través de sus propios representantes, que no traguen entero, como se dice coloquialmente, que cualquier funcionario público sepa que tiene que contestar las solicitudes que ellos hagan, que tiene que presentarles la información y así ellos también sean un canal de información hacia la ciudadanía, hacia los jóvenes y podamos conducir este país realmente hacia adelante. Necesitamos que Colombia siga progresando. Hoy es uno de los países con el mayor crecimiento económico a nivel mundial después de la pandemia, uno de los que más está generando empleos. Entonces vamos a tener nosotros esta maravillosa oportunidad que con este Consejo Nacional de Juventud es que mucha gente está preguntando a la Colombia cómo lo logró, de qué manera. Fue maravilloso el proceso en esto. El Gobierno Nacional, el Consejero de Juventudes que está en la presidencia de la República, se dedicaron de verdad a estimular la participación de jóvenes. Hubo casi 11 mil candidatos para este Consejo de Juventud. Hay 49 jóvenes elegidos de manera popular, representando uno a cada uno de los departamentos, también representando los distritos especiales que hay en el país, Buenaventura, Bogotá, Santa Marta, etcétera, y representando también las etnias. Hubo ese énfasis, que hubiera representación afro, que hubiera representación indígena, que hubiera representación rom, es una composición absolutamente incluyente de lo que es la ciudadanía colombiana. ¿Cuál fue lo más difícil que vivió usted como vicepresidenta en estos cuatro años de administración? Querido Alberto, la vicepresidencia es un cargo difícil, ¿por qué razón? Porque no está bien concebido, no está bien diseñado. En el pasado hubo vicepresidentes que tenían unas funciones y para ellos estuvo bien. Yo soy una mujer hiperactiva, hipertrabajadora. Yo conozco mucho el Estado, pero también conozco mucho el sector privado, del sector productivo. Entonces tenía demasiada ansiedad de participar, de aportar, de trabajar, de entregar. Yo estoy en lo público es porque quiero entregarle a mi país todo lo que tengo de capacidad de trabajo para que le sirva a Colombia. Entonces uno ahí empieza a sentir que la vicepresidencia es todo y es nada, porque no tiene ni autonomía presupuestal, no tiene recursos, no tiene un gran equipo. Y obviamente uno tiene que ir todo el día como piscando cáscaras de huevo, que no se moleste el presidente si uno opina sobre unos temas, que no se molesten los ministros pensando que uno quiere interferir en sus temas. Yo soy una persona que más que buscar protagonismo lo que busca es acción. Eso fue difícil realmente porque creo que hay espacios donde uno hubiera podido hacer muchísimo más, si de verdad hubiera más apertura, digamos, a lo que un vicepresidente puede aportar en materia de coordinación, en estar haciendo buena parte del trabajo que sirva para facilitar obviamente muchas decisiones al interior del gobierno. Creo que esa es una de las cosas que debe servir para repensar la vicepresidencia, porque ¿qué sucede? La función constitucional del vicepresidente es reemplazar al presidente cuando falle, es decir, si se muere, una falta definitiva, pues nadie quiere que se muera. En mi caso quería un presidente joven que estuviera vivo hasta el final actuando, un presidente que ha hecho tantas cosas positivas, pero uno no puede quedarse como un mueble viejo esperando a ver en qué momento lo llaman al relevo si no quiere trabajar y eso es lo que creo que hay que repensar. ¿Qué tipo de funciones permanentes debe tener la vicepresidencia más allá de lo que le asigne cada presidente? ¿Qué estructura propia debe tener la vicepresidenta para que sus funciones realmente tengan un impacto mayor en lo que es la tarea del Ejecutivo? Entonces yo en ese sentido he venido haciendo un análisis, cómo funciona la vicepresidencia en Estados Unidos, en otros países, cuáles realmente son esas funciones propias que de verdad le dan un valor agregado importante. Pero en mi caso personal, que además me traje temas muy importantes, yo le dije al presidente quiero traer el tema de equidad de género, quiero traer el tema de transparencia y lucha contra la corrupción, yo en eso me identifico mucho con los jóvenes, no queremos un país con corrupción, no queremos un país con opacidad, donde uno no sepa por qué se toman las decisiones y tenga a veces la impresión de que se están defendiendo intereses particulares y no el interés general. Por eso es que he trabajado siempre que la transparencia nos obliga a poner todo sobre la mesa, que haya luz y si hay luz hay menos riesgos de corrupción. ¿Qué tan difícil es el tema, por ejemplo, de la corrupción? Porque este gobierno tampoco fue en excepción en ese tema, también se filtró que hubo personas en cargos importantes que tuvieron algunos líos en temas de corrupción. Yo creo, Alberto, lo más importante es que cuando un ciudadano tenga la más mínima información es importante hacerla conocer para que se actúe a tiempo, por eso estoy insistiendo en transparencia, prevención, porque es que cuando uno es exitoso es cuando logra prevenir los casos de corrupción, no cuando salen los casos a la luz. Lo que tenemos es que hacer que cuando salen a la luz la justicia opere eficazmente, la justicia diga dónde hubo responsabilidades, quiénes son los responsables de que se pierdan recursos públicos. Eso es muy importante. Pero este tema de transparencia lo trabajamos en la vicepresidencia, hicimos cosas muy importantes. Es la primera vez que todas las entidades de la rama ejecutiva del poder público tienen un oficial de transparencia. Eso es la primera vez que lo hace un gobierno. En Colombia y en cualquier lugar del mundo, un oficial de transparencia que hace parte de una red que se llama RITA. Y esos oficiales de transparencia tienen esa función, detectar dónde hay opacidad, dónde hay riesgos de corrupción, trabajar sobre el riesgo, avisarle al ministro, a la cabeza de la entidad, aquí hay riesgos de corrupción, tenemos que cerrarlos. Y la verdad es que ese fue un trabajo importante, logramos sacar adelante una ley muy importante donde se pone también sobre la mesa quiénes son los beneficiarios reales de toda la contratación pública, cuáles son la verdad esas empresas en donde de pronto hay una sola persona que es el accionista en muchas empresas distintas, pero aparentemente lo que hay son empresas diferentes y la gente entonces no conoce quién es el beneficiario real, hay muchas cosas. Pero atendiendo a la pregunta de Alberto, ¿qué fue lo más difícil? Francamente lo digo, el hecho de ser una mujer en la política siempre supone desafíos adicionales. Yo soy una mujer que se ha preparado durante 40 años de la vida conociendo el Estado, he trabajado muchos años de mi vida en el sector privado y me fue siempre bien y fui exitosa en el sector privado. Yo no estoy en la política porque necesite la política, ni porque me beneficie, ni porque me haya enriquecido, pero sí creo que en el caso mío hubo un ensañamiento para atacarme descalificándome, descalificaciones de toda índole, las burlas sobre la vicepresidenta, las caricaturas, los memes, pero lo más grave el desprestigio personal, las calumnias. Tuve muchísimas calumnias y como a mí no tienen cómo encontrarme absolutamente nada, porque no tengo nada oculto, porque no tengo nada indebido, nada ilegal, entonces se dedicaron a atacar a mi familia, a mi esposo, a los socios de mi esposo, a una oficina, entonces uno dice esto es duro porque hay un punto donde uno se confronta y dice yo quiero hacer por Colombia todo lo que esté a mi alcance, yo no tengo límites en mi capacidad de trabajar, no tengo límites en entregar lo que sea por este país, pero sí tengo un límite y es cuando uno ve que están haciendo todo lo posible por destruir a los seres queridos, solo por afectarlo a uno políticamente, por sacarme a mí de la carrera presidencial, porque yo claramente estaba pensando participar en esta carrera presidencial. Y cuando vi que hace dos años empezaron los ataques, los ataques, los ataques, dije no importa, voy a seguir adelante sirviéndole al país, pero claro, hace un año con las nuevas protestas que vinieron, con todo ese caos que había, dije yo quiero seguir una carrera presidencial, sí, estoy dispuesta a pensar de tantas dificultades y dolores, sí, pero primero estuvo el deber con el país y resolví quedarme a acompañar al presidente cuando vi realmente que estábamos corriendo el riesgo hace un año, con todo ese vandalismo, con el país de verdad acercado, con tanta parálisis en las carreteras, con ambulancias, misiones médicas, todo el desastre que vivimos en el 21, dije me quedo en el gobierno, lo ayudo, pero ha sido verdad un tiempo muy duro en lo personal, porque no se vale hacer la política así, porque no se vale a partir del desprestigio y de las calumnias, porque hay periodistas, y lo hemos oído recientemente en esta semana, que desafortunadamente utilizan el poder de un micrófono para destruir, porque tienen intereses de la naturaleza que sea, yo no me atrevo a calificarlo, pero bueno, basta con todo lo que hemos oído durante esta semana, entonces yo pienso, la verdad eso es duro y es lo que le he recomendado a la nueva vicepresidenta, cuídese mucho, primero hay que cuidar el alma, hay que no dejar uno que toda esta cantidad de insania, de calumnias, de todo le dañen a uno el alma, yo todos los días trato de cuidar el alma, soy una persona que tiene mucha fe en Dios, tengo unos principios morales muy sólidos, pero hay que cuidar el alma, y le he aconsejado a ella, tenga todo lo suyo muy transparente, para evitar realmente que con insidia, que con calumnias, con desprestigio, terminen minando la capacidad de trabajo, en mi caso no lo lograron, pero es duro, efectivamente duele. ¿Y qué hacer vicepresidenta? Porque la política se está convirtiendo en ello, miremos las elecciones, estrategias para desprestigiar al otro, se está pasando a un campo de eliminar no con ideas, con argumentos, sino crear falsas noticias, o crear cortinas, por decir de alguna manera, para afectarlo más personalmente que más por ideas, hacia dónde se tiene que empezar entonces a trabajar en las nuevas generaciones. Alberto, primero que todo, la política no es eso que estás describiendo, esta es una deformación de unas personas cuyo interés de llegar al poder realmente hace que no tengan ningún tipo de límite ético, ningún tipo de límite moral, pero la política en estricto sentido no es eso, la política es realmente competir por ideas, competir por propuestas para manejar el Estado, para manejar realmente desde la función pública un país, para ofrecerle a los colombianos cómo podemos progresar con una visión sobre el Estado y siempre hacerlo con total transparencia. Entonces, yo sí creo que la política per se no es la culpable de lo que nos está pasando, la responsabilidad está en aquellas personas que tienen por encima de todo su objetivo personal, que es llegar al poder. Yo no creo en ese tipo de política, porque cuando no hay límites, cuando el fin justifica a los medios, uno dice, qué susto, qué harán el día de mañana. Entonces, yo creo que en la juventud tiene que haber esa agudeza, no dejarse utilizar. Hay muchísima gente joven que tiene la inteligencia, la formación, el carácter, el criterio y dicen, aquí hay mentiras, están estas fake news. Vamos a hacer también campañas para destruir estas mentiras que se dicen en la política. Yo te doy el ejemplo, las vacunas del año pasado. Este gobierno compró las vacunas, este gobierno empezó un proceso de vacunación y hoy en las redes sociales empezaron a decir que no había vacunas y vimos periodistas repitiendo como sin ningún discernimiento lo que venía en las redes sociales. No hay vacunas, Colombia no va a vacunar, Colombia si acaso va a poder tener el 70% de gente vacunada en el 2023. Lo dijeron, Alberto, y resulta que este es uno de los países que mejor logró hacer el proceso de vacunación. Por eso salimos antes que muchos otros países a reactivar la economía. Por eso es que la economía colombiana está mejor que la mayoría de los países. Pero a punta de insidia, a punta de estar mintiendo en las redes, generaron también parte del malestar del 2021. Entonces hay que tener discernimiento, hay que confrontar esas mentiras. Y yo sé que acá vamos a tener nosotros, en esta gente joven que está mostrando su deseo de servir al país con una voz, con una capacidad crítica, yo sé que vamos a tener que confrontar este riesgo que tiene hoy la humanidad entera. Cómo las redes sociales se pueden utilizar para construir, para convocar a cosas positivas, o por el contrario se pueden utilizar para destruir, para descalificar, para atacar, para vandalizar, porque desafortunadamente también hay sicariato moral. Hay una cantidad de sicarios que están en esas bodegas, hay una cantidad de sicarios que están a veces en los micrófonos, sicarios morales que son tan perversos como un sicario físico que aniquila físicamente a una persona. Y que al final terminan trabajando o haciendo parte de esas personas que hicieron, o pasa con el ministro de Educación, que hoy, bueno, que fue elegido, o que fue nombrado por el presidente electo Gustavo Petro, el doctor Gaviria, que hoy ya hace parte, digamos, de ese ministerio o esta nueva administración que va a ingresar. Entonces, digamos que sí, yo creo que ahí lo que usted habla es verdad. Tiene, digamos, que empezarse a replantear las formas de hacer política. Ya se nos está agotando el tiempo, vicepresidenta. Pero una cosa chiquita sobre eso. Yo tengo mucho respeto por Alejandro Gaviria. Y también respeto que la gente que de pronto no compartía la otra opción política, de pronto en un momento determinado dice, lo que yo tengo para aportar al gobierno de Gustavo Petro, lo quiero aportar. Yo realmente creo que lo que tenemos es que mostrar claramente que rechazamos la forma de hacer el trabajo para querer llegar en algunos casos. Yo la verdad creo que acá tiene que quedar un mensaje clarísimo. No se vale llegar de cualquier manera. El fin no justifica los medios. Y sí creo que una persona que sufrió tanto de los ataques como Alejandro Gaviria está dando una lección de querer servirle al país por encima de los ataques. Yo creo que esa campaña de infamación la empezaron conmigo. No fue Alejandro Gaviria el primer víctima. No fue tampoco Federico Gutiérrez. Hace dos años la empezaron conmigo. ¿Por qué? Porque aparecían en las encuestas como una persona que podía tener una posibilidad seria para el 2022. Luego yo creo que hubo gente, operadores de las bodegas y gente que les dio instrucciones y dijo esta es la primera a la que hay que sacar del camino. Y la verdad no lo lograron porque me salí del camino. No porque me sacaran, sino por voluntad de quedarme acompañando al presidente Iván Duque cuando vi que el vandalismo que había en el país era tan peligroso que podía generar una desestabilización. Pero sí creo que acá tenemos que decir no se vale y tiene que haber sanciones, así sea sociales, en este país. Para finalizar, vicepresidenta, ¿qué viene para Marta Lucía Ramírez? Yo soy una persona que ha trabajado muchos años en el sector privado. Como decía, mi vocación de servicio al país es porque también soy una persona de clase media. Porque me he dado cuenta cuando uno hace el esfuerzo, mis papás hicieron el esfuerzo de pagarme una universidad y uno hace el esfuerzo de seguirse preparando y todo. Uno dice, bueno, mi vida puede estar orientada a producir plata o mi vida puede estar orientada a ayudar a construir una sociedad mejor. Y ese ha sido el caso mío. Pero también hay un punto donde uno dice, no vale la pena seguir solamente en lo público. Creo que en el caso mío lo que sigue es volver otra vez hacia el sector privado. He tenido muchos años donde me ha ido bien. Cuando he estado, también de pronto desde la academia, también quiero escribir, quiero tener tiempo para pensar en otros temas. Yo estos cuatro años no he parado de trabajar ni un solo día. Ni un sábado, ni un domingo dejé de trabajar por Colombia. El último año ha sido de locos, ha sido frenético porque he tenido dos responsabilidades. La vicepresidencia y además el Ministerio de Relaciones Exteriores con toda la agenda que eso supone. Con dificultades también porque sabemos que tampoco ha sido fácil. Entonces también quiero tener tiempo para mí, para pensar, para ver uno cómo sigue desde afuera aportando todo lo que sirva para mostrar que Colombia es un país muy valioso, que Colombia tiene que tener más autoestima, que queremos, tenemos que querernos más, querer más este país, valorar lo que hace el sector privado, valorar lo que hace mucha gente desde la política. Es decir, tenemos que respetarnos nosotros mismos para que nos respeten afuera. Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo, haciendo que Colombia se quiera, se valore y por supuesto contribuir a que las cosas malas del país se corrijan porque tenemos muchas cosas que corregir, aquí hay que acabar la pobreza extrema. Aquí tenemos que seguir creciendo, generando empleos para disminuir la pobreza. Acá tenemos que seguir abriéndole espacios a la mujer en Colombia. Tenemos que acabar la violencia de todo tipo contra las mujeres, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica y la violencia realmente emocional. Es que nosotros vemos que esta es una sociedad que hace bullying y cuando lo hace, lo hace y tira a matar. Ese tipo de cosas uno tiene que reconocer que son fallas de este país y hay que seguirla señalando para que constructivamente aportemos soluciones a esas fallas. Pero yo, la verdad, Alberto, me he movido mi vida entera entre dos amores. Por un lado, mi familia, mi esposo, mi hija, mis papás, mis hermanos, mi sobrina. Por otro lado, mi país. Este ha sido el amor de la vida. Entonces, pues uno, la verdad, nunca deja de amar y ver cómo puede contribuir a que esta relación sea cada vez más fructífera para Colombia, que es lo más importante de todo. Bueno, doctora Marta Lucía, yo quiero agradecerle este tiempo que tomó con el canal VoxMove, con Palabras Más, con Blogs El Tiempo, y agradecerle e invitarlos a todos a que nos sigan en arroba palabras más, arroba canal VoxMove. La invitamos a usted una vez que ya haya definido qué va a ser puntualmente, la esperamos en el canal para que sigamos hablando, porque creo que se nos queda algo, que es quién va a hacer oposición en este país, cuáles van a ser esos protagonistas de la oposición de este gobierno que al día de hoy no se ven con claridad. Entonces, esperamos una vez termine todo este proceso y usted asuma o vea cuál es el escenario donde va a estar. Allá la esperamos en el canal VoxMove. Muchas gracias Alberto, ya estaré y mil gracias, de verdad y felicitaciones. Sigan haciendo buen periodismo, sigan haciendo un periodismo que escucha las distintas versiones, un periodismo que contrasta, un periodismo que acude a las fuentes, un periodismo que no traga entero, pero sobre todo un periodismo que construya, porque acá todos tenemos que construir ese país mejor. Y muchísimas gracias a todos los que siguieron esta entrevista. Chao pues.